Ay chao, me ha pasado muy bien Ayyyyy Con camioneta, pero sin puerta Amigo, código 3 Y eso de código 3 Qué significa? Código 3 Jairo cálmate Hay un espacio para que él también hable Cálmate Yo tengo la mano roja 3, 2 Conciéntrate Jairo, 3 ¿Por qué me pellizcaste? Ya, ya, como lo voy a hacer 1 No gafas 1 Qué? 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 Sí, pon la cara así Qué? No hay, no son 4k24 Esta amistad me va a llevar a locura No? No se entiende lo que dice Venga, te voy a matar Sí? De que te ríes Dale, dale, otra vez Mmmmm Está bien Sí, grabale Lilis Está bien Pero Soy la cobra que te cobran Soy la cobra que te cobran Sí, como gata en azotea No, 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 ve a la cámara Ve a la cámara Ve a la cámara Nunca ve a la cámara Ve a la Aicha Aycha, velo Sí, ahí se le ve menos finita Porque de frente se le ve como más finita Pero lleva ¿Y cómo se? No, aquí es porque quedes peregnado Después todo no se hace como que ¿saben? Sí 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 Te tenían como gata en azotea Ya se me fue el galillón No, no, otra vez Ya tengo una cosquilla Vas a seguirme a mí Vas a seguirme a mí Porque yo voy a venir para acá Y lo jalo Y después yo me salto y me voy ¿No es así? Ajá No Nada, nada, después te explico Jálame por el brazo Ay, Char Me ha caído bien Me ha caído bien Me ha caído bien Baja la pierna para no tumbarte No ponte el tumbo No ponte el tumbo Otra vez porque lo tumbo al parame ¿Y cuando lo tumbo? Porque tiene la pierna así El pelo suelta Ponte así de desalborotada Así de mujer Tú pones el pelo Ya Y Roni el debería estar como sin camisa No, no vale ¿Qué eres? Gaspo Porque esta gente iba a hacer algo Con camiseta No, pero recién no comenzamos Exacto Y la hice sin sostén No Si Quintete la pantalera y sacó la buca perrua Jajaja Jajaja